Bueno, 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 alguien me ha hecho un regalito Mi amiga Virginia de Vichejos me ha enviado este paquetito ¿Qué será? No sé, voy a ver, voy a ver qué será Ahí está la dirección, por eso lo he girado al revés Mirad, vamos a destaparlo, vamos a abrirlo Uy, ya no he cogido el cuchillo Voy a coger el cuchillo Ah, ahí tengo unas tijeras, mira ¡Qué casualidad! Aquí tengo unas tijeras ¡Qué raro! ¡Qué cosa más rara! Bueno, voy a ver si lo corto Así no puedo, voy a cortarlo y os enseño ¡Suscríbete! Aquí estoy abriendo Uy, es un paquete de... ¿Un paquete? ¿Un paquete de avena? Un paquete de avena, madre mía A ver, un paquete de avena Copos de avena, pero Virgi, ¿yo para qué quiero copos de avena? A ver, dime, ¿para qué quiero yo copos de avena? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ver, ¿para qué quiero yo copos de avena? Está Virgi Ah, claro, para los bichos Ya, claro Pues, vale, pues muchas gracias ¡Hala! ¡La madre que te... El gato El gato acaba de saltar Y me ha tirado todo el agua que había ahí dentro ¡Madre mía! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Es que... Es que no puede ser con él Es que no puede ser con él, ¿eh? Es demasiado Bueno, vamos a seguir abriendo Bueno, voy a... Voy a primero a... A quitar el agua esa de ahí Vale, ya está Mira, ya lo tengo aquí otra vez Es que... Es que tiene que estar en todos pegados En todos pegados tiene que estar él Bueno, vamos a seguir abriendo los copos de avena A ver Copos de avena ¡Qué difícil está esto! Con una mano ¡Madre mía! ¡Ay! Voy a... Voy a abrirlo bien Si no... Con una mano solo no puedo ¿Me ayudas, mi sino? ¿Me ayudas? ¿Sí? Seguro Míralo Ya me está ayudando Me está ayudando a tirarlo todo Eso sí ¡Misinito! Así Que ahí hay agua Míralo La poca que queda La poca agua que queda ¿Eh? Aún me la sacará La poca agua que queda Míralo ¡Ja, ja, ja! Ah, no, se aún entrará adentro A verás tú Mira que es pequeño eso Pues aún entrará adentro ¿No? Bueno, Virgi Pues muchas gracias Por los copos de avena Mira, se los daré a los bichos Muchas gracias Para los bichitos Vamos a ver los copos de avena A ver ¿Cómo están de vuelta? Ah, bueno Pero resulta que no eran copos de avena Y yo pensando que eran copos de avena Yo digo Los utilizaré para los bichos Pues no son copos de avena Vamos a ver qué es Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? A ver Blápticas Son blápticas Mira, blápticas ¿Quién blápticas? Muchas gracias Primero la avena Luego la bláptica Y al final veremos qué es Hasta que no puedo sacarlo Uh, veo caracolitos por ahí Veo caracolitos Son caracoles Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Y vamos a ponerlos ahí Venga, va Oh, caracolitos de colores Mira, ya están saliendo Son de colores Naranjitas Amarillos Mira qué bonitos son Son colorinchis Jejeje Vamos a ir sacando Porque creo que me ha dicho Que haya ocho Ay, mira Qué cosa más bonita Qué cuqui Te quiere salir, eh Te quiere salir ¿Y estos dos qué? Bueno, vamos a meterlos ahí Dentro con agua Para limpiarlos un poquito Y a ver cómo son Me encantan Gracias, Virgi Muchas gracias Qué chulos Mira, ahí hay una naranjita Estos son amarillos Bueno, pues aquí están Hay siete caracolitos Me dijo que habían ocho Pero yo no he encontrado El octavo Así que Uy, a ver si puedo enfocarlo Ahí está Mira qué bonitos que son Qué color más bonito tienen Amarillitos Y naranjas Estos hay con rayas Muy chulos también Y los naranjitas También está este Con rayas Uy, no puedo enfocarlo bien Bueno, pues vamos a prepararles Este tupper De momento los voy a dejar ahí Porque no tengo otro Y les compraremos uno Más grandecillo Ey, que te me vas ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas tú? A ver, ¿dónde te vas? ¿Dónde? ¿Dónde te vas? Vamos a prepararos esto Con Con la Con la tierra esta que venían Creo que será suficiente Y les pondremos comidita Y calcio Bueno, pues ya Uy, se me van a caer Ya ha aparecido El que no encontraba Es este Este de rayas Ya está Les he puesto la tierra ahí Así que voy a meterlos ahí Y les pondré comidita Madre mía Estos son muy rápidos Y se me van a caer Voy a meterlos ya ahí dentro Ahora, ya está Ya lo tienen preparado Solo me falta encontrar un cuenquito Para ponerles agua Ahí les he puesto la comida Que hay mucha comida para ellos Demasiada Están muy chulos De momento se quedan aquí Hasta que encuentre un tupper más grande Bueno, compre Bueno, compre Encuentra o no compre Están chulos Los naranjitas Me encantan Los naranjitas Y los amarillos Bueno, están todos chulos Están todos chulísimos Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Virgil Por estos caracolitos Están chulís Qué guapís ¿Dónde está la tapa? No sé No sé dónde tengo la tapa Voy a buscar la tapa Ah, se la tengo allá Para dejarlos ahí ya Y buscaré un cuenquecillo con agua Y ya está ¡Gracias! Bueno, chicos Vamos a poner la tapa Y ya me despido de todos vosotros ¡Hala! Tapa puesta para que no se escapen Que son unos escapistas Ahí se han quedado Bueno, chicos Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado La sorpresa Así que un beso muy grande Y un abrazo para todos ¡Chao, amigos!